Gracias, Francis. Gracias a todo el equipo de producción. Miren, en el día de hoy quiero tratar dos temas dentro de nuestro comentario. Normalmente las personas ven aquí una participación nuestra. Oye esto, Christopher. Las personas ven aquí una participación nuestra muy activa, dramática, controversial. Porque ese es nuestro rol. De hecho, esa es nuestra naturaleza. Mucha gente se va por la tangente, por lo fácil. Mucha gente se queda solamente en la forma y no va al fondo. Mucha gente escucha lo que quiere, no lo que debe. Y por eso en el día de hoy nosotros queremos aclarar algunos puntos. La semana pasada yo le hice esto al instructivo de... ¿Qué era esto? Al guión. Bueno, escúchame la producción. Yo le hice esto al instructivo de multa de la Procuraduría. Y mucha gente se sintió mal. Porque el que a veces no hace un esfuerzo de profundizar en las cosas, no entiende. ¿Qué resulta? Nosotros rompimos este instructivo porque conocemos la estructura jurídica, ¿verdad? El ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Y sabíamos desde el principio que ese instructivo era nulo. Porque estaba basado en una usurpación de una función, cosa que está prohibida en nuestro ordenamiento por la Constitución. Y dice la propia Constitución de la República que aquellos actos que subiertan el orden constitucional o que aquellos actos que se han emanado de autoridad usurpada, es decir, aquel que hace lo que no le corresponde, entonces eso es nulo. Y lo que es nulo no tiene validez. Por tanto, lo que yo rompí aquí fue un pedazo de papel sin valor alguno. Póngame el titular. Yo le he dicho a ustedes de aquí, muchachos. Yo siempre apelo a los muchachos. Anóten eso, muchachos. Anótenlo. Cuando nosotros hablamos aquí, lo hacemos en función de investigación, porque hacemos un esfuerzo día a día. Un esfuerzo día a día por respetar a nuestro público y porque los temas que nosotros tratemos aquí sean de manera integral y no engañar a la gente. Le dieron para atrás porque tenían que darle para atrás. Los revocaron porque tenían que hacerlo, porque no había otra opción que no fuera revocar ese error garrafal intencional. Oigan esto, muchachos. También anoten eso. Intencional. Porque usted me dice a mí, se puede equivocar uno que no sabe, uno que no conoce la ley. Pero la magistrada Miran Germán Brito, o ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, que conoce así la Constitución y el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, ¿va a firmar algo que ella sabe que es contradictorio a la Constitución y que es una usurpación de funciones? No. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el rol que se le ha dado a ella dentro de nuestra sociedad, el funcionalismo, ¿verdad? Para que entiendan, el rol que se le ha dado a ella dentro de nuestra sociedad no se lo permite. Eso se le puede permitir a Eric. ¿Saben por qué? Porque Eric se va a graduar ahora de ingeniero en software, en sistema. Él, aunque está, si se quiere, obligado a saberlo, pero el rol de él no es ese. Eso no se le puede exigir, por ejemplo, a Israel, que es venezolano, de que conozca todo el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, aunque debería, pero no se le puede a él exigir. Pero a un abogado, a un juez dominicano, con una trayectoria larguísima, impecable, no, no se le puede dejar pasar. Por eso yo digo que fue intencional, lo sabía. Y tuvieron que darle para atrás, porque nuestra Constitución hay que respetarla. Pero no lo hicieron en principio porque ellos se dieron cuenta y le dieron para atrás. Lo hicieron cuando le hicimos el reclamo. Cuando le exigimos que le dieran para atrás a eso, lo hicieron. Aquí tienen como la cuarta metida de pata que lleva el Ministerio Público, la Procuraduría, en estos seis meses, cinco meses que tienen de gestión. El allanamiento equivocado a Abel Martínez, un allanamiento atropellante a Julio César Correa, y así sucesivamente una serie de errores que le van restando puntos al Ministerio Público por querer ligar la justicia con la política. Anótenle ese FAO a Miriam Germán Brito y vayan anotando. Por otro lado, el toque de queda, señores. El toque de queda está provocando en la sociedad un malestar. ¿Y por qué está provocando un malestar que ya está a punto de estallar? ¿Por qué la gente no está viendo un resultado? Estamos más cerrados y mayores niveles de contagio. Y eso que las muertes no lo están contando. Estamos más cerrados y más gente contagiada. Pero esto no se entiende. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no se están investigando las fuentes de contagio. Por ejemplo, si Yerjan la Antigua hoy o mañana da positivo al COVID, la autoridad tiene que investigar a Yerjan la Antigua para ver cuál pudo ser el foco de contaminación o de infección de Yerjan con relación al COVID. ¿Y cuáles fueron los últimos lugares que tú visitaste en estos últimos 15 días? ¿Y dónde había mucha gente? Y, ah, mira, en el supermercado. Vamos a poner un aterisco al supermercado. Ah, en el banco. Un aterisco al banco. Y cuando tú coges, por ejemplo, 500 personas y haces eso mismo, te vas a dar cuenta dónde está el foco. ¿Dónde está el problema? Pero eso no lo hacen. No lo han hecho. No lo han hecho. Entonces, ¿cómo tú puedes determinar que es a través de un toque de queda? Yo estoy de acuerdo totalmente que en la noche, que en las noches se le permita, ¿verdad? O no se permite el tránsito, porque esto provocaría un desorden. La gente, no hay quien lo frene de noche. Pero hay que identificar cuáles serían esos lugares donde posiblemente la gente se esté contagiando. ¿Son los supermercados? Ustedes lo saben, muchachos. No. ¿Son los gimnasios? ¿Ahora está cerrado? ¿Tú lo sabes, Blackie? ¿Verdad? No. ¿Son los hoteles? Yo no sé. Ustedes saben. ¿Son los colmados? Yo tampoco lo sé y usted lo sabe. ¿Son los mercados? Nadie lo sabe. ¿Son las tiendas? Nadie lo sabe porque no se está investigando. Y eso es lo que un país inteligente hace. Investiga. Investiga. Vamos a ver. Vamos a hacerte una cronología. ¿Dónde tú estuviste? ¿A qué lugares tú fuiste? Que había más de una persona. Y eso te va dando un porcentaje. Te va marcando un camino. ¿Así pudiéramos dar? Entonces tú dices, mira, el problema lo tenemos en los supermercados. Vamos a controlar los supermercados. No, 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 no. El problema lo tenemos en las tiendas. Vamos a controlar las tiendas. Que no, que el problema lo tenemos en los bancos. Vamos a controlar los bancos. Pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. ¿Cómo vamos a dar con el problema? ¿Cómo lo vamos a poder resolver? Y esto va para todos los países del mundo. Y está hablando una persona que en principio, ¿se acuerdan ustedes en enero cuando me llamaron loco aquí? Incluyendo algunos compañeros del programa. Me dijeron, tú estás loco. ¿Los países cómo se pueden cerrar un país? Así mismo, ¿cómo se cerraron? Y yo le advertía desde enero. Y decía, miren, si ese virus está dando problema en China, que es un país totalmente tecnológico, ¿qué será si llega a la República Dominicana? Pues así fue. Y yo pedí que cerraran la frontera. Y que cerraran los aeropuertos. Eso está grabado. ¿Sabes cómo me dijeron? Que yo estaba loco. Luego tuvieron que cerrarlo. Porque usted tiene que analizar los hechos. Y usted analiza los hechos. Dice, mira, esto es lo que puede dar. Y si no investigamos la fuente, las posibles fuentes de infección, de contagio, no vamos a dar con eso. ¿Por qué están reclamando los bares, los restaurantes? Porque se van a ahogar, señores. El toque de queda hay que organizarlo. No flexibilizarlo. Organizarlo. Ejemplo. Un restaurante. ¿Usted cree que es verdad que una gente se va a contagiar en un restaurante? ¿Cuánta gente se junta en un restaurante? Con orden, ¿verdad? 25 gente. Uno aquí, otro allá. Y en los supermercados. ¿Cuánta gente junta en la fila? Y en los bancos. Y en los mercados. Entonces, ¿por qué golpear a un grupo y a otro no? ¿Por qué cerrarle a un grupo y a otro no? No, señores. Se están ahogando. Los dueños de bar y lo que sea. Aunque mi postura es, mi postura es que no se permite el consumo de bebida alcohólica en lugares públicos. Porque entonces la gente se junta y hay una pasadera del vaso. Que mira, le damos un trago de cerveza, que lo que sea. Eso no. Pero entonces el gobierno tiene que ir en auxilio a esa gente. Específicamente de los bares y la discoteca. Pero los otros tienen que permitirle trabajar de manera organizada. Por ejemplo, el toque de queda hay que organizarlo. No puede ser que tú el domingo a las 12 ya estén todos cerrados y el sábado. Porque entonces la tiendecita que venden ropa no están vendiendo. El peluquero tiene que estar corriendo. Pero la salonista no está trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú sales, si tú entras a las 8 a trabajar y sales a las 5 de la tarde. Pero a las 5 de la tarde hay que cerrar todo. ¿Cómo tú vas al salón? ¿Cómo tú vas al salón? ¿Cómo tú vas a la peluquería, por ejemplo? Si yo trabajo, en el caso mío, trabajo hasta las 5 de la tarde. Pero cuando salgo ya la peluquería está cerrada. Pero el sábado salgo a las 12. Entro a las 8 y salgo a las 12. Pero cuando salgo ya la peluquería está cerrada. Pero el domingo tengo maestría completo. Y usted dirá, ah, pero levántate temprano para que el peluquero te recuerde temprano. Sí, pero no todo el mundo se va a juntar a la misma hora. O sea, hay que organizar el toque de queda para poder flexibilizar algunos puntos con relación a los negocios. Porque se van a ahogar. Se van a ahogar. No estoy hablando de flexibilización del toque de queda en horario de la noche. Sino de organizarlo. Cuestión de que cuando tú salgas de trabajar a las 5, tú puedas ir a una tienda a comprar. Porque hay gente, señores, que no puede hacer nada. La diligencia no la puede hacer porque cuando sales de trabajar ya está todo cerrado y es para tu casa. Entonces te dan 3 horas para tú llegar de aquí a Barahona. ¿Para qué 3 horas? Usted dice, mire. Y debe ser de manera escalonada. Y escúchame muchísimo que me haya extendido. De manera escalonada. Que, por ejemplo, un tipo de negocio si era una hora y darle espacio a los otros. De manera organizada. En base a estudios. Porque lo que ahora mismo están es improvisando. Te ponen una cosa hoy, mañana te la quitan. Luego te ponen otra de mañana te la quitan. Porque no están estudiando el tema. No lo están haciendo de manera integral. De manera que yo le pido al gobierno que le ponga atención a eso. Que organice el toque de queda. Y lo haga de manera integral para que la economía se mantenga. Se mantenga. Y esa gente no se mueran de hambre. Porque ya no solamente son las discotecas y los bares. Ahora también hay que incluir las tiendas de celulares. Las tiendas que venden ropa y todo lo demás. Porque no están vendiendo. Porque le están cerrando precisamente a la misma hora que la gente sale de trabajar. Y la hora que la gente toma para ir a comprarles. Lamentablemente se la quitaron. Y eso hay que ponerle atención. Porque si no, no lo va a matar el COVID. Pero lo va a matar el hambre. Muchas gracias.